Las tarjetas más baratas las vas a encontrar en mmocs.com Y con el código descuento Nico te saldrá muchísimo más barato Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al vídeo más esperado Me lo lleváis diciendo como semanas ¿Cómo hago para pasarme las monedas Nico? Todos vosotros conseguís un montón de monedas en cuentas y decís ¿Cómo me paso monedas sin que me baneen? Porque he visto casos, me han dicho que se han pasado un montón de monedas Y se han olvidado de hacer un método para prevenir el baneo Es decir, prevenir un receteo de monedas o cualquier cosa se han olvidado Y ahora mismo os voy a explicar todo lo que tenéis que hacer para que no haya ningún problema Primero necesitáis una cuenta vuestra que uséis y luego otra cuenta Entonces se necesita para este método dos cuentas Por ejemplo aquí tengo 109.000 monedas 100.000 monedas y pico y lo que vamos a hacer es muy simple Chicos, en mi cuenta previamente lo que vamos a hacer desde nuestra cuenta es comprarse un jugador Yo recomiendo jugadores Scream porque están a precio muy barato Por ejemplo os digo el caso que es el jugador de Van Damme, Bender, cualquier jugador de estos Scream que tiene rango bastante alto Por ejemplo el jugador Van Damme que se vende a 150.000 monedas se compra 15.000 monedas Si te quieres pasar 150.000 monedas básicamente te habrás pasado a 140.000, 130.000 Pero te habrás pasado bastante en monedas y al ser una carta Scream y encima busteada con media alta Pues yo creo que es difícil que haya es por sospeche Es difícil que haya es por sospeche y más con lo que vamos a hacer Quiero decir otra cosa y es que este método lo llevo haciendo un año entero Aunque es cierto que he aplicado otra variante, otro truco más Aparte que lo sé gracias a mi amigo Supertraderos Por ejemplo en mi cuenta yo principal, en mi cuenta principal estoy en la SID Tengo 42.000 monedas, o sea soy pobre, es que me he gastado muchas monedas en los SBCs estos Pero lo que voy a hacer ahora chicos es pasarme monedas Porque claro, me gasto aquí monedas en mejoras de oro, no me toca nada Pues yo lo siento ya es por, pero me tengo que pasar monedas Es que son monedas mías, me habéis robado Yo me voy a pasar monedas que he hecho yo solo, de manera legal, no he hecho nada malo Así que simplemente lo que hay que hacer es comprarse un Van Damme Que en todo caso está dando $15,500 Bueno, lo compro desde la web No lo estoy grabando ahora, pero supongo que os pasaré alguna captura y tal Del Van Damme y tal Así que no os preocupéis Tenéis que compraros un Van Damme o un Scream ahí que valga poco por ejemplo Pues os pasaré alguna captura, os lo pondré del jugador que he comprado en sí Y luego pues ir poniéndolo al precio máximo, $150,000 Importante, ponerlo a precio máximo, no lo pongáis a $149,000 y tal Porque ahí ya podrían sospechar Y precio compra, precio inicial Pues yo voy a poner el precio inicial de $25,000 Precio inicial bajo, tiene que ser precio inicial bajo siempre Para que no se sospeche tanto Y se pone a la venta el jugador Bien $25,000 monedas, precio inicial Y ahora lo que vamos a hacer es buscarlo desde aquí Lo que vamos a hacer es poner $25,000 monedas Van Damme Que es de medio 85, además con esto los Scream Boosteados hay que aprovechar Y lo que vamos a hacer ahora chicos es aquí 25.000 monedas Hay un montón, no? Pues abajo nos vamos a meter y vamos a dar a 150.000 monedas Aquí 150.000 monedas Y como veis pues hay menos, bueno hay bastantes pero hay pocos El único que hay es este, el que acabo de poner Que es este Van Damme básico Ahí lo tenemos, es el único que hay Así que lo vamos a guardar Vale, le damos a añadir a objeto de mercado Muy importante añadirlo a objeto de mercado Si vais a pasaros muchas monedas hay que hacer esto importantísimo Aquí tengo 109.000 monedas No tengo más monedas por desgracia Entonces pues no me voy a poder pasar a 150.000 Pero si te pasas un poco por debajo Si hay bastante diferencia por debajo del precio máximo Menos posibilidad de que te baneen O sea, menos posibilidad de que te lo detecten o lo que sea Menos riesgo Cada vez disminuimos más el riesgo de cada cosa Y bueno, lo guardamos Y podemos pujarlo por 107.000 monedas y pico Bien Importante no gastaros todas las monedas de una cuenta Esto es muy importante chicos Esto es muy, creo que muy importante Y bueno, pues aquí Como veis Tengo un montón de jugadores Que bueno Los intentaré vender Y sacarle algo de monedas Para luego pues pujarlo y tal Ahora chicos Una vez hayáis guardado este jugador También podéis verificar desde la web app Si coinciden los minutos Por ejemplo Este tiene 58 minutos 20 segundos Y el que tenemos por aquí Ahora voy a mirar Desde la web app Tiene 58 minutos 10 segundos Si Es este jugador Y ahora lo que vamos a hacer Es guardarlo Y esperar a que queden 5 minutos O así Importante No tienen que regular las monedas Por ejemplo Si pujamos ahora Pues van a estar Va a estar como toda la hora Runando las monedas Y después van a decir A ver Quien ha pujado 109.000 monedas Vamos a investigar esto Importantísimo eso chicos Muy importante eso Tenéis que esperar A que queden Yo que sé Unos 5 o 3 minutos Para que no vayan rolando Tanto tiempo las monedas Y la puja Pues se haga A los últimos 5 minutos Es muy importante eso Así que poneos un cronómetro Poneos algo Estar atentos Porque de esa forma Es cierto que tenéis Que esta es una rayada Pero de esta forma Pues evitaréis que os baneen Y mejor evitar un baneo Que esto Tampoco os recomiendo Compra ya No compréis en compra Mucha gente lo hace Mucha gente dice Que se ha pasado un montón De monedas en compra ya Vale A esa gente le funcionará Pero hay otra gente Que no le funciona Y no he visto casos De que haya baneos Por puja Encima en jugadores caros Tampoco pujéis bronces Tampoco pujéis platas Si pujáis platas Que sea uno Lo recomendable Si os vais a pasar monedas En menor medida Que sea con oros brillantes Los típicos oros puercos Que te tocan En mejoras de oro Pues dices Pues me tocan estos Pues los uso Para pasarme monedas Así os ríes un poco De ellas Y ella se ríe de ti Yo me río de las sports Así Es que estoy muy rayado Por lo de ella Es que me ha troleado más Con las mejoras Y bueno Pues simplemente Es guardarse esto Y ya está Esperad Y luego pues hacemos la puja Y ya está chicos Entonces pues Cuando pase unos 5 minutos Pues nos vemos chicos Vale chicos Ahí ha pasado una orilla Y quedan 3 minutos Entonces pues bueno Me hice el SBC Del mega sobre Y me tocó El hijo La gran puta De jovedes En serio Perdonad por insultar Pero es que Estoy harto Harto de este tío Harto de este tío Harto de este tío Otra vez Harto de este tío Harto de este tío Y harto de este tío O sea Como veis El único bueno Que me ha tocado aquí La verdad Ha sido este gran Luka Modri Que de no ser por Luka Modri No tendría tantas monedas En esta cuenta Pero bueno Algo es algo La verdad Y bueno Pues ahora una vez hecho La puja Aquí está Van Damme Lo que hay que hacer Es ponerlo A unas 104.000 Por ejemplo Vamos a pujarlo así Ya lo hemos pujado Y ahora simplemente Lo que hay que hacer Es meternos Y pujar contratos Básicamente Hay que pujar contratos Hay que hacer Varias pujas Y simultáneas Entonces lo que vamos a hacer Es meternos Y nos metemos por aquí Y hacemos varias pujas simultáneas Una Dos Tres Hay que hacer Como unas cinco O así Tres Cuatro Cinco Seis Así para que parezca Que has hecho Más movimientos En el mercado Y como vemos Pues ya hemos pujado Unos cuantos Nos hemos llevado Al Van Damme Y una vez Nos lo llevemos Chicos Lo que hay que hacer Es ponerlo En venta Para que lo vaya empujando No ponerlo en compraña Un compraña más barato Muy importante es eso Porque obviamente No tiene sentido Comprar Un Van Damme A pujar Un Van Damme A 114.000 Para que luego Lo pongas a la venta A 15.000 No sé si me entendéis Lo que hay que hacer Es ponerlo en puja Y ya pues Con la suerte Porque muchas veces La gente pone un jugador Empuja Y a veces se lo lleva Mucho más barato De lo que está Porque hay mantenimiento Y tal Así que Esa es la excusa Perfecta Para que No No haya ningún problema Con Nea Ni con pasar monedas Ni nada Así que Esa es la excusa Perfecta Y ahí lo tenemos Este lo vamos a poner A la venta A 700 Como veis Aunque me lo Me haya Creo que lo he comprado Y todo No lo he comprado Pero Si habéis pasado 9.900 monedas Con este López Pues lo ponéis A 700 Así Aunque Aunque sean 100 monedas Da igual Hazme caso Da igual Hay que hacer así Hay que hacer así Hay que seguir el protocolo Entonces aquí Todos estos contratos Pues los hemos pujado Nos lo hemos llevado Hemos hecho bastantes movimientos Y vamos a esperar Este largo minutito Para pasar Ese Van Damme Y para enseñaros Como hay que ponerlo a la venta Mientras os voy diciendo Chicos Si queréis Que suba Marquesinas O algo de eso Porque la verdad Es que tengo intención De hacerme las Marquesinas A ver Desde esta cuenta No sé si me va a llegar Para hacer las Marquesinas No sé si merecen mucho la pena La verdad Son sobres bastante interesantes Pero no sé si merecen mucho la pena Desde esta cuenta Pero Aquí hay algún que otro SBC Como el de la Superliga La Liga Rusa No sé Si podré hacer algo ahí interesante Pero bueno Si hay algo interesante Por hacer aquí Pues lo hago Y si no Pues simplemente Me meto aquí Borramos el club Y Volvemos a hacer SBC A ver si hay más suerte Pero bueno Lo que os digo Chavales 24 segundos Quedan 24 segundos Quedan Vamos a esperar Esperamos Un poquito 3 2 1 Y lo tenemos aquí Listo Van Damme Y ahora lo que vamos a hacer Con Van Damme Nos hemos pasado un montón de monedas La verdad Si queréis Otro método Pues eso se puede hacer Desde cualquier sitio Y lo ponemos aquí 9700 por ejemplo 150.000 Una hora Listo Y ahora pues es esperar A que se venda Ya está Ya está listo Y estos contratos Pues podremos ponerlos También a la venta 4 contratos 2 o 3 contratos Lo ponemos a la venta Y desde vuestra cuenta Os recomiendo también Hacer algún que otro movimiento Chicos Desde vuestra cuenta Pero esta cuenta Ya no sería sospechosa Vuestra cuenta tampoco Si esta cuenta No es sospechosa Vuestra cuenta Automáticamente Tampoco tiene por qué Ser sospechosa Y esto Y esto que estamos haciendo aquí Deberían de hacerlo Todas las páginas de monedas Chicos Esto es un llamamiento Para todas las páginas de monedas Que venden monedas Que paséis las monedas así Así que no las paséis En compra allá Porque ahí sí que banea Así que yo Si voy a esponsorear Alguna página Yo les preguntaré Chicos Hacedlo de esta manera Porque así no habrá Ningún problema de baneos Y tal Ya que Nos estamos jugando El club de mucha gente Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo No olvidéis darle like No olvidéis suscribiros Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Chavales Adiós Pongo y el mando recojo Nico lo revienta Con el FIFA 18 Abre sobre sí Pero de forma alucinante Corre la maratón Porque le salen caminantes Yo soy un amante De lo que te toca Pero si no mola No es tu culpa A veces nos trunca El factor consola Únete al canal Si quieres SBC Esto solo son las rimas De un MC Suscríbete O te morderá El gallo malvado Antes de haberte levantado En un nuevo amanecer Únete al canal Si quieres SBC Esto solo son las rimas De un MC Suscríbete O te morderá El gallo malvado Antes de haberte levantado En un nuevo amanecer